Nosotros tenemos listo ya la información acerca de la situación climatológica, que si va a llover, que cómo está la situación, pues acá usted se va a enterar. Y también queremos enviar un saludo, quiero enviar un saludo especial a todos los locutores, a todos los colegas, que día a día, pues esta carrera que es tan hermosa, toman este arte, y también está al servicio de todas las personas. Así que felicidades locutores, adelante. Adelante, vamos a comenzar con imágenes, tenemos acá imágenes, Omar Cruz nos comparte esta, es de Virginia, Estados Unidos, donde vemos un ambiente bastante agradable allá en Virginia. También tenemos esta fotografía de Carlos Ramírez del lago de Coatepeque, que es una de las bellezas de las cuales nos sentimos orgullosos los salvadoreños, un paisaje muy bonito. Esta fotografía es enviada por Guillermo Romero de la Presa, 15 de septiembre de El Salvador, así que le enviamos un saludo, gracias por compartirnos estas imágenes, Isaac Martínez, de la playa Las Tunas, las playas del oriente de nuestro país, son espectacularmente bellas, y eso es lo que refleja esta imagen tan bonita. Así que muchísimas gracias, querido amigo, por compartirnos estas imágenes. Y ahora sí, comenzamos con la información de nuestro país, ya que en la madrugada de este viernes se tuvieron lluvias en los departamentos de La Libertad, también en los departamentos de Santa Ana y Sonzonate, así como en algunos sectores del Gran San Salvador, como podemos observar en este mapa, según lo que nos reporta el Ministerio de Medio Ambiente. ...dante la tarde, para que tome sus precauciones, tendremos una mínima de 11 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Martes, tendremos una máxima de 31 grados durante el día, parcialmente soleado durante la tarde y con posibilidad de chubasco durante la noche. Tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Miércoles, tendremos una máxima de 32 grados durante el día, parcialmente nublado durante la tarde. Tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 34 grados durante el día, parcialmente soleado durante la tarde Tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 1% probabilidad de lluvia Viernes tendremos una máxima de 30 grados durante el día, tormenta por la tarde Tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia Sábado, tendremos una máxima de 29 grados durante el día, parcialmente soleado durante la tarde Tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 7% probabilidad de lluvia Domingo, tendremos una máxima de 29 grados durante el día, intervalos de nubes y sol durante la tarde Tendremos una mínima de 17 grados durante la noche y 27 grados durante la noche